El día que salí de casa, mi mamá me dijo, hijo, me voy a matar Pasó sus manos por mi pelo, le miró a los ojos, comenzó a hablar Como te quiera que vayas, en mis pensamientos siempre vas a estar Y en mis oraciones voy a pedir a Dios que ilumine tu andar Yo sé que ella nunca comprendió, cuál fue el motivo de salir de allá Mas ella sabe que después que crees, el hijo es un ave que quiere orar Y yo quería continuar allí, pero el destino me dijo que no Con la mirada de mamá en la puerta, la dejé llorando con subvención Mi madre en aquel día me habló del mundo que me va a encontrar Parece que ella conocía cada piedra que tendría que pisar Siempre al lado de mi padre, en aquella casita que jamás salió Y ella me dijo, hijito, ándame con Dios, que el mundo es para ti Yo sé que ella nunca comprendió, cuál fue el motivo de salir de allá Mas ella sabe que después que crees, el hijo es un ave que quiere orar Y yo quería continuar allí, pero el destino me dijo que no Con la mirada de mamá en la puerta, la dejé llorando con su bendición Con la mirada de mamá en la puerta, la me fui llorando por su bendición. Con la mirada de mamá en la puerta, la me fui llorando por su bendición. La mirada de mamá en la puerta, la me fui llorando por su bendición.